Tras varios mensajes con fotografías de nuestros usuarios de Facebook de Sur Noticias y TV Sur Canal 14, nos dimos a la tarea de averiguar por qué razón el área de juegos del polideportivo estaba tan abandonada, a lo que Ronald Solano del Comité Cantonal de Deportes y Recreación nos indicó que actualmente el Club de Leones de Pérez Celedón trabaja en un importante proyecto para el lugar. Doña Cecilia Madrigal, presidenta de la agrupación, confirmó que así es, actualmente están buscando recursos para la creación de un nuevo proyecto en el que se incluye un sitio de juegos más moderno. Este play, en realidad, el Club de Leones lo donó cuando se abrieron las instalaciones del polideportivo. El año pasado nos dimos a la tarea de ir a visitarlo y un compañero hizo la anotación que estaba realmente en deplorables condiciones, que el sol, la lluvia, los malos ambientes que ha habido, los malos ambientes climáticos, y que por qué no decirlo, los mismos niños se han encargado de destrozarlo, de tanto uso que se le da, bendito sea Dios. Desde mitad del año 2014, la agrupación trabaja en un importante proyecto, el cual inicialmente querían financiar con la Embajada de Alemania, pero eso no se dio. Precisamente, estos son los diseños que actualmente se tienen de cómo quedaría el lugar, el cual tendría zonas de juego techadas, área de comidas y muchas comodidades para la familia generaleña. Con mucho entusiasmo intentó contactar algunas entidades, ver dónde encontrábamos recursos para financiar este proyecto y nos dio la mano la Embajada de Alemania y nos dio un formato para presentar el proyecto que duramos seis meses en poder llenar el formato y todo, y luego de que lo terminamos y lo presentamos, dijeron que no calificaba para los beneficios que ellos daban. Entonces nos quedamos vestidos y alborotados, pero no rendidos. Insistimos con el proyecto, que es un proyecto que anda cerca de los 22 millones de colones. Aunque el proyecto fue rechazado por la Embajada, el grupo no deja de trabajar para hacer una realidad esta área de juegos. Hay algo bueno con la Embajada de Alemania, que con los requisitos que pidieron para presentar el proyecto tenemos los planos, tenemos los catastros, tenemos los presupuestos, tenemos las proformas. O sea, el proyecto está prácticamente completo, lo único que falta es el benefactor que nos diga, aquí está parte del dinero, la parte gorda del dinero, la municipalidad puede aportar un poquito, ya nos dijeron que sí. Doña María Esther está comprometida, la presidenta municipal, lo mismo Doña Vera también, ahí tenemos los documentos donde ellos hacen constar de que están apoyando el asunto, lo mismo el Comité Cantonal de Deportes, y entre todos ponemos un poquito, pero falta una institución que nos diga o una empresa grande que nos diga, no se preocupen, ahí están los 18 millones que faltan para construir este deporte deportivo. Actualmente buscan colaboración del gobierno y la empresa privada. Por esa razón, si usted desea más información, la puede solicitar comunicándose al número de teléfono 8826-2444.